sean bienvenidos al primer noticiero anime de este año la verdad no he hecho unos 10 anime desde hace tres semanas así que hay mucho por qué repasar el vídeo puede que quede largo así que empecemos de una vez después de más de 11 años y medio shingek no kyojin está cerca de su final la editorial kodansha anunció este martes que el capítulo final se publicará el 9 de abril además el volumen 34 y último saldrá a la venta el 9 de junio desde kodansha ha anunciado que el manga orient tendrá una adaptación televisiva animada de la cual mostraban su primer teaser a modo de anuncio pero que de momento no tiene fecha de estreno sinopsis musashi y kojiro son dos buenos amigos que con 10 años escuchaban las historias del padre de kojiro sobre malvados demonios que atormentaban a los inocentes y los valientes guerreros que los derrotaban ambos entrenan con la intención de convertirse en los mejores guerreros del mundo y hacer lo mismo pero con los años kojiro se convierte en una persona muy cínica y musashi se percata de que él solo no podrá acabar con 150 años de tiranía de los demonios aunque lo consideran un genio con el uso de su arma y está preparado para dedicar su vida a la causa siente la responsabilidad de que tiene que actuar cuanto antes y las injusticias del mundo no tardan mucho en impulsarlo a ello el círculo de dojin y compañía de producción c2 kikan publicó un saludo de año nuevo ese domingo en el que anuncia que finalmente el estudio de anime ng y la editorial kakawa están trabajando en la producción de un nuevo anime de kankoye c2 kikan añadió que kakawa informó al círculo que el anime se lanzaría en 2022 en la medianoche del primero de enero de japón se estrenaba un vídeo promocional que anunciaba que el anime zombie land saga revenge secuela de zombie land saga se estrenará en abril de 2021 la adaptación cinematográfica de kimetsu no yaiba ha logrado batir el récord histórico de taquilla en japón kimetsu no yaiba mugen rechagen ha recaudado 32 mil 470 millones de yenes luego de sólo dos meses y medio según los datos publicados por aniplex y toko este lunes más de 24 millones de espectadores han acudido a la sala de cines para ver la película ayudando así a romper la marca establecida por el viaje de chihiro la película ganadora del oscar de miyas aquí le tomó 253 días superar la barrera de los 30 mil millones de yenes y recientemente con su reestreno en cines japoneses sumó más dinero a su recaudación llegando a los 31 mil 680 millones de yenes sin embargo eso no pudo evitar que la eclipsará la historia de tanjiro inezuko que este año ha servido récord no sólo en cines sino también en venta de mangas novelas y de mercancía en general el número de febrero de 2021 de la montry comic series de kodansha ha revelado que el manga hataraku saibou llegará a su final el 26 de enero con el número de marzo de 2021 de la publicación el número de febrero de 2021 incluye el capítulo número 29 del manga el nuevo coronavirus primera parte una curiosa representación de la mayor crisis médica del siglo de la humanidad la cuenta oficial de twitter del manga agradece a todos el personal sanitario su trabajo en el frente de la situación e indica que esperan que este nuevo capítulo ayuda a comprender mejor a la gente cómo funciona el coronavirus que nos azota en estos momentos el anime mahouka koukou no retou sei raihou shahem llegó a su fin y lo hacía emitiendo un teaser que confirma que habrá una adaptación televisiva animada en 2021 del manga mahouka koukou no retou sei the honor at magic school la web oficial del anime tokyo babylon 2021 ha revelado que la serie no se funcionará finalmente en abril 2021 como estaba previsto debido al incidente en el que se descubrió que los diseños de los ropajes de los protagonistas estaban inspirados en otras fuentes reales sin permiso lo que se considera un plagio el equipo se disculpaba a inicios de mes cuando el incidente salió a luz retirando todas las ilustraciones en las que podían verse los trajes plagiados y anunciando que se cambiarán de inmediato la web oficial de la adaptación televisiva animada de las novelas kuma 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 beer ha revelado que la serie tendrá una segunda temporada desde netflix han anunciado que el anime a gretzuko tendrá una cuarta temporada aunque en el momento no han dado fecha de estreno de la misma el número de febrero de 2021 de la revista champion red de akita shoten anunció el sábado que publicará un capítulo especial del manga está ensayada los canvas medio shingua es un nuevo capítulo estará en el próximo número de la revista a la venta el 19 de enero con la segunda temporada de cauto 1 en hana yo me asomando la patita ya en enero desde meis ha anunciado que el juego go to 1 hana yo me la su nombre de modo todo un estará para la protección 4 y nintendo switch se lanzará el 25 de marzo de 2021 en japón el juego contará con una historia completamente original en la que el jugador vivirá unos días con la quinta y diez asnakano en una isla desierta en el evento dedicado al word trigger de la ya un presa también 21 online se ha anunciado que la nueva temporada del anime tendrá una duración de tres meses aunque habrá una de otra temporada que se estrenará posteriormente en la ya un puesta online 2021 se ha anunciado que el manga platinum end tendrá una adaptación televisiva animada que se estrenará en otoño de 2021 platinum end en la historia de un joven atormentado que decide quitarse la vida el día de su graduación de secundaria cuando todos sus compañeros le hacen el vacío pese a todo esto no será más que el comienzo de su nueva vida pues un ángel lo salva y le otorga poderes especiales ahora mira y tendrá que enfrentarse a otros dos humanos elegidos en una batalla cuyo ganador se convertirá en el próximo dios del mundo mira y tiene un ángel de su lado pero posiblemente necesite convertirse en un demonio si quiere vencer tras la emisión del episodio 12 de la tercera temporada del anime danmachi la serie llegaba a su fin pero se ha anunciado que el 28 de abril de 2021 habrá una obra que se desarrollará en las tan socorridas aguas termales mediante un comunicado subido a su sitio web oficial el estudio de animación estudio cara lanzó unas pautas de cómo los fanáticos deben y no deben realizar contenido basado en la franquicia de evangelium en el comunicado se tocan temas como la creación de contenido explícito de los personajes de la franquicia como también el contenido que le produzca para el uso comercial indicando que esto no debe hacerse según palabras del estudio cara estas pautas son para permitir que los fanáticos realicen contenido basado en la franquicia de forma más tranquila y que dichas pautas no son para compañías comerciales cara también afirma que si hace contenido ya sea por patreon o youtube puedes usar vídeos o audios de la franquicia como citas y ganar ingresos por ello pero con la condición de que el contenido a crear no sólo sea de evangelium básicamente no se puede crear contenido do hinchis sobre mangelium ni nada más 18 y mucho menos venderlo al parecer quieren contenido de fanáticos que sea family friendly por ahora la verdad no se sabe cuándo durará esto luego dijeron que no están en contra del h pero como que sus propias pautas los contradice el episodio 12 del anime tonicaco kawaii ha puesto fin a la serie pero las aventuras de nuestros recién casados no se han acabado y es que tendrá una ova que llegará a crunchyroll en 2021 como parte de la celebración por la publicación del episodio 1000 del popular manga one piece se reveló que se transmitirán de forma gratuita en youtube los primeros 130 episodios de la adaptación al anime se estrenarán 5 episodios por semana hasta cubrir el arco arabasta comenzando a transmitirse los episodios a partir del 15 de enero queda aclarar los episodios solo estarán disponibles por tiempo limitado después que una larga espera con una hoja de la franquicia school days por fin hizo su debut en la cuenta oficial de la desarrolladora overflow en twiskat aunque tristemente el debut enfrentó problemas técnicos debido a que el avatar de con tu noja se deformó en vivo ocasionando las críticas por parte de usuarios japoneses hubo quienes expresaron que vtubers con recursos limitados pueden conseguir un avatar mucho mejor otros usuarios también comentaron que estos errores son el resultado de querer explotar a franquicias populares y hasta algunos afirmaron que el avatar era una simple imagen animada a través de la cuenta de twitter reveló que actualmente se encuentra en desarrollo un nuevo proyecto el cual se trata de una nueva serie de manga spin-off centrada en el personaje de misaki shakuhou también conocido como mental out los detalles de este lanzamiento aún no se tendrá a conocer de manera oficial sin embargo su publicación podría comenzar a partir de este 2021 al cierre del programa fed project new year y vi tv 2 especial 2020 se publicó un vídeo promocional para la novela visual su hijime a país of the blue glass moon un remake de la novela visual de time un sugiime suyo lanzamiento está programado en japón para las consolas protección 4 y nintendo switch en la temporada de verano 2021 algunos miembros de la prensa del anime en occidente ya han comenzado a mostrar su desen por la llegada de la pasión animada de esa novela ligera diverso a su controversial tratamiento de temas delicados cada cierto tiempo en japón aparece un anime que si bien aparece ser aceptado por la gran mayoría de aficionados a este medio en su país se convierte en un objeto de polémica cuando volteamos a ver cómo reacciona occidente ante esta obra sucedió con usagi-chan wazomidai, Tazen no Yusha, Goblin Slayer e Ishizuku Reviewers en el pasado y ahora un nuevo sucesor ha llegado para ser el nuevo plan de la controversia de esta parte del mundo Red of Healer conocido como Kaifuku Yutsushi no Yari Noushi o Kaiyari en Japón programada para estrenarse el 13 de enero de 2021 la historia de esta obra ambientada en un mundo de fantasía va sobre Keiyaru un joven común y corriente al que le cambia la vida por completo cuando se le es revelado que en realidad es uno de los cuatro héroes destinados a salvar el mundo del rey demonio lo que inicia siendo un sueño para el protagonista no tarda en convertirse en un absoluto infierno debido a que su habilidad especial es la curación y no algo con lo que puede ayudar a sus compañeros en el combate ellos abusan de él hasta límites inhumanos, es abusado sexualmente por las heroínas de la magia y la espada así como también por el héroe del cañón obligado a utilizar sus poderes de sanación los cuales le provocan un dolor insoportable al ser exhibidos sin descanso torturado por mera diversión y es abrogado para generar una dependencia que no le permite huir de sus supuestos aliados cuando Keiyaru nota que su magia en realidad puede ser utilizada para mucho más que solo sanar y es una de las más fuertes del mundo este decide finalmente liberarse de sus captores y utilizando la gema que el rey demonio soltó al ser derrotado por el grupo de héroes amplifica su poder para regresar en el tiempo cuatro años atrás antes de enterarse de su destino y de conocer a los otros héroes tomando el nombre de Keiyaru el único objetivo del protagonista es vengarse de quienes abusaron de él en su vida pasada usando los métodos más terribles posibles con los conocimientos adquiridos sobre el mundo y sus habilidades bajo esta premisa la obra trata temas como la venganza pero también otros de carácter más delicados como la violación el abuso el uso de drogas la manipulación las relaciones sexuales la inmoralidad entre muchos otros con la intención de evitar los spoilers no se mencionarán cuáles son los eventos que se desarrollan en historia pero se puede afirmar que el protagonista es un personaje sumamente despedado y no tiene reparo alguno en recurrir a métodos ruines para hacer sufrir a sus abusadores y a todo aquel que se cruce en el camino de su venganza lindsey loberrit que editora ejecutiva del portal anime news network publicó una serie de incendiarios comentarios en su cuenta personal de twitter en donde claramente se mostraba a favor de que se empiece a cancelar a red of killer pese a que ni siquiera se ha estrenado aún además indicó que juzgaría completamente a cualquier servicio que se atreviera a traer el anime por vías oficiales a occidente una posición que no ha tardado en ganarse múltiples actores en la red social lo más probable es que los intentos de cancelar la serie término que se utiliza para criticar y rechazar públicamente a algo o alguien con el fin de que pierda toda credibilidad y apoyo posible no lleguen a ninguna parte como ya ha ocurrido en oportunidades anteriores con animes como goblin slayer y tate no yusha y listo esas fueron todas las noticias anime de hoy aún faltan unas más así que continuaremos en el siguiente vídeo yo soy vizal x y me despido hasta la chau chau